¿Alguna vez te has preguntado qué personajes tienen voz dentro de Call of Duty Mobile? Pues si no estoy mal son como unos 4 o 5 personajes con voces femeninas distintas y también diferentes de chicos Así que quédate si es que deseas saber esto y nada, comencemos con este video ¿no? Bueno pues chicos antes de empezar con esto también quiero decirte que te suscribas a este canal Y le actives esa campanita o si no de suscríbete si estabas y suscríbete de nuevo Porque Youtube pues se porta algo pendejo en mi canal y pues no notifica a todos los usuarios Así que nada por esa parte y también decirte que las redes van a estar acá abajo Y pues vamos, vamos a ver todas las voces Desde ya les quiero decir que no voy a hablar para que puedan escuchar bien todas las voces Es de una rusa, de un payaso, de un robot y voces diferentes o sea normales de chicos Y pues también la voz normal de la chica así que creo que no estoy mal, creo que si la grabé Así que nada, vean el video adelante Heads up Cover me Redoading Down I don't think that guy Lo que sea Losing C Enemy UAV spotted Time for the lead Reloading Enemy sentry gun has been destroyed We lost the lead Be advised Hostile predator missile inbound Contact the enemy Turn on the voice to it Changing mag, cover me Lamentablemente esta skin solamente tiene Cuando recarga y cuando se mueve y salta Así que simplemente son mercenarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contact with enemy! ¡We've taken the lead! ¡Rush A! ¡Rush B! Ponte-advised, hostile sentry gun spotted Turn on coins again Let's go this way Never mind Losing Alpha We're capturing... Let's go this way Enemy sentry gun has been destroyed We lost aim Cover me, reloading ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!